En los pasillos de tribunales, la figura de Fabiola Letelier del Solar se convirtió en un referente de la lucha por la defensa de los derechos humanos, en una época donde la búsqueda de justicia exigía compromiso y tenacidad. La abogada Fabiola Letelier anunció por su parte que el magistrado había adoptado importantes resoluciones. El ministro Bañao está examinando. Se mete en las causas de estudio hasta fondo, asume todas las luchas y siempre con una entrega absoluta a costa de renunciar a su vida familiar, a costa de renunciar a su vida personal, con una capacidad de trabajo, de entrega importantísima. Antes de hacerse conocida como abogada, la vida de Fabiola Letelier estuvo marcada por una historia de emancipación personal. Ella se separó y estudió en contra de la voluntad de su marido. Ella además empezó a trabajar ya con sus hijos grandes, en contra de muchas cosas del contexto. Y además ella reivindicó el rol de las mujeres en la búsqueda de la justicia y en su trabajo como abogada. La Fabiola fue muy cercana a todos nosotros y un ejemplo increíble. Yo creo que ella fue lo mejor por atreverse a desafiar y a desobedecer y a luchar en un periodo muy duro. Y yo creo que ella está y va a estar siempre. Luego del golpe militar, Fabiola Letelier se dedicó en plenitud a la defensa de las víctimas de la dictadura. Y con gran determinación se abrió paso en un poder judicial dominado por la presencia masculina. Y ella se imponía, o sea, ella nunca se sintió menoscabada por ser mujer. Ella se imponía, pero de muy buena manera. Se imponía con antecedentes, con conocimiento. Y si al comienzo defendió a víctimas anónimas, el mortal atentado cometido en Washington en 1976 lo obligó a asumir la causa por el homicidio de su hermano. El otro era canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier. Y consiguió la primera e histórica sentencia en contra de Manuel Contreras, el temido exjefe de la DIN. Contreras, que es un peligro para la sociedad, debe seguir privado de libertad y en algún momento nuevamente condenado a pagar con privación de libertad los enormes crímenes. Ella tuvo un compromiso permanente por la defensa de los derechos humanos. Creo que tengamos la oportunidad de que se haga un relatorio de ella acá en el Museo de la Memoria y los Dinos Humanos, es un honor. Porque su ejemplo tiene que ser inspiración para las generaciones actuales. Por su infatigable trabajo en el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad y la Corporación Codepu, en 2018 Fabiola Letelier fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Un reconocimiento para una mujer que consagró su vida a la búsqueda de verdad y justicia. D оyecdando su vida a la Búsqueda de verdad y justicia. 143 seasons 1862021